Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar, Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper He dicho de ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, yeah Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quiero entender, yeah Soy adicto, no te debo en visto, no es mito rica cuando te despisto Un usuario, no te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Duermos otro amanecer y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Duermos otro amanecer y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, yeah Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé, tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Soy temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la Lambo, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paridos por el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo encidadito a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime que vas a hacer, yeah Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer, yeah Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, yeah Bebecita, eh, bebecita 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 VMware Rafael Venezuela Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebé, yo soy adicto a su piel Yo trato de explicar que tú no quieres ver